Nos había quedado un ciclo, que es el ciclo básico, de primero a tercero, con las palcantes, ya que la primera tanda la habíamos recibido en 2010. Así que en el día de la fecha completaríamos toda la escuela. ¿Cuántas máquinas van a recibir? Más de 200, aproximadamente 220. Estamos a la espera del camión de correo argentino que es el que hace la distribución. ¿Con esa cantidad se cubren los alumnos que no la tenían todavía? Con esa cantidad se cubre, pero quiero aclarar que los reartes quedan todavía sin cubrir. Estamos a la espera de que se destraben trámites en la aduana como para que se reciban estas herramientas. ¿Se estima que se completaría durante este año? Eso es lo que nos han dicho, que este año se completarían los rurales inclusivos. Directora, ¿cómo ha sido el uso de estas máquinas por los chicos en estos años que ya tienen experiencia? Bueno, yo considero que es un proceso que todavía tenemos que seguir instalando entre todos, profesores, con la colaboración de la familia y los alumnos. Que sea de uso pedagógico en horario escolar, ya que todo aquello que es redes sociales es muy fuerte para los alumnos. Pero yo creo que es todo un aprendizaje y un proceso que a su término va a llegar a buen puerto. Los chicos se las llevan a las máquinas a sus casas. Exactamente, ellos las llevan y las traen como si fuera su mochila, su carpeta. Es una herramienta más de trabajo que no reemplaza en ningún momento la carpeta. Y tienen la obligación de llevarla y de traerla. Es un hábito, por supuesto, que hay que trabajar y que hay que instalar en ellos. ¿Y perciben que mejora la calidad educativa, quizás el aprendizaje? Desde ya, que es algo muy importante, muy dinámico, muy activo. Vos viste que todo aquello que es imágenes, que es información, ayuda y es fundamental. Y bueno, estamos justamente en ese aprendizaje nosotros también como docentes. ¿Se están adaptando los profesores? Se están adaptando al principio, vos sabés muy bien que genera como un temor, el temor a todo lo nuevo. Pero de a poquito hemos ido encontrando, capacitándonos, por supuesto, su forma de trabajo.